Estamos en el año 2032. En el 2026, un grupo radical tradicionalista entrenó a una IA superpotente para hacer desaparecer la gamificación y otras metodologías activas de Internet. Sus agentes encubiertos se encargaron de borrar todo el material analógico existente. Todo el conocimiento anterior ha sido borrado y se ha guardado todo en un superservidor de seguridad máxima. Desde entonces, las clases han pasado a ser meras transiciones de conocimiento, controladas por IA, pagadas por la Corporación, el grupo de multinacionales tecnológicas que domina el mundo. Acabas de entrar a formar parte de La Resistencia, un grupo clandestino de docentes que están reuniendo información de la Deep Web y textos manuscritos para volver a aprovechar las ventajas de la gamificación y darle un nuevo brillo a la educación. Debes visitar a los cinco líderes de La Resistencia y aprender de cada uno de ellos. Cuando lo hayas hecho, podrás enfrentarte a la IA y liberar toda la información de su servidor. No estás solo. Un mentor te acompañará en tu viaje. Aïn.